No quieres nada más de mí Ya te cansaste de mi amor Tú ahora me dejas Después que todo te lo di Resulta que hoy dices que ya No te interesa En el que seas muy feliz Yo no te voy a detener Me das tristeza Pienes a ver lo que vas a hacer Pero nunca te voy a detener Pero nunca te lo harás Pienes a ver lo que vas a hacer Pero te pido un puro amor Que nunca lo harás Pronto te vas a arrepentir Porque otro tonto como yo No te lo encuentras Y ahora te voy a decir Que un día querrás a mí volver Y cuando quieras Vas a condenarte tú de mí Y entonces vas a comprender Porque... Al que oiré Y entonces... Sabrás que tu día volveré Que nos, voy, tú, los demás Que un día regresar Sabrás que nunca volveré Que el amor soy como los demás Que un día Que el amor soy como los demás